Se largó intensamente de nuevo, estamos hablando que comenzó media mañana, la lluvia copiosa y claro, decíamos, los que se demoraron en comprar, no les queda otra que salir hoy o mañana con el recorte horario que se acordó con los trabajadores de los locales. Pero bueno, vamos a empezar a recorrer un poco la galería. Miren qué hermosa que está, obviamente, bien navideña en todo lo que tiene que ver con esta época del año y la gente que va buscando se va refugiando también de la lluvia porque es una de las formas también de venir a hacer compras, pasar por la galería. A ver, ¿cómo le va a vos en mediodía? Estamos en vivo para Telefe, Rosario. Vení, vení, contame, vení. Bueno, lleva una bolsa, con lo cual algo ya pudo adquirir y comprar porque paraguas en mano fundamental porque eso es otra de las condiciones para salir un día de hoy. A ver, esta familia, ¿cómo les va, caballero? Buen día, estamos en vivo para Telefe. Consultarte, vení, 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 vení. Ay, la gente está reticente para mí y la señora. ¿Tiene cuántas bolsas que trae, doña? Estoy como tratando de atajarlos, ¿viste? Le voy a sacar alguna de las bolsas ya que yo me faltan los regalos también. Claro, eso es verdad. Voy a ver si puedo implementar alguna de las técnicas del Dibu. Intuyo que nadie quiere que... A ver acá, a ver acá, espéreme, espéreme. Venga, 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 no se vaya, venga, venga. Vamos a preguntarle a los comerciantes cómo están las ventas, si arrancaron ayer, hoy, si arrancarán mañana, ¿viste qué Navidad tan particular que hemos tenido, Ceci? Sí, totalmente, porque nos sorprendió todo esto del Mundial. Chicas, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Telefe. Las veo con algunas bolsitas y decíamos, ¿pasó el Mundial, el frenesí? Nos acordamos que venía a la fiesta. Sí, sí, y lo que pasa es que todo tarde, todo tarde con esto. ¿Salieron a hacer las compras esta semanita? ¿Cómo pudieron organizar? Ayer recién arrancamos. ¿Ayer recién arrancamos? Sí, ayer. ¿Hicieron listita? ¿Cómo fue que se ordenaron para poder...? Y siempre, siempre hacemos lista y siempre a último momento todo. Aunque no queremos, pero bueno, pasa. Yo les agarró la lluvia encima, pero bueno. Sí. Precabida por las galerías. Sí, obviamente. ¿Cómo ver los precios en relación a lo que tienen que comprar, lo que han elegido? Un poquito caro. Todo está caro. Está complicado. Sí, está todo caro. Y yo tengo que regalarle a 10 nietos. ¿10 nietos tiene? ¿Cómo voy a decir? Un abrazo hermoso, una torta y lo que sea. ¿Y de edades muy variadas tiene? Sí, sí. Desde 20 a 4. O sea que tiene todas las franjas de tarde. 4 a 20, bueno. ¿Puedo hacer una noche, una pijamada con los nietos y lo simplificamos? Sí, vamos a tener que hacer eso. Capaz que me sale más barato. Claro, sin cocinar el gorrito. Le doy unas tortitas, unas cosas así y ya está. Bueno, el balance de año, ¿cómo lo hacen? Bueno, para mí, bueno. Siempre dependo de Dios y le doy gracias que la verdad que es muy bueno. Gracias, chicas. Que tengan felices fiestas. 10 nietos, ¿eh? Hay que tener. 10 nietos tenés que complacer a todos. Mirá, acá vienen un montón. Mirá, esto decime si no son para... Vení, vení, vení. Dos minutos, vení. Mirá la cantidad de bolsita que se lleva. Mirá. Ella sí que compró regalitos. Papá Noel llegó ahí, ¿eh? ¿Qué será? No sé, pero tenía varios. Viste que a veces si uno le quiere... ¿Cómo andan las chicas tan divinas? ¿Las molesto un minuto comprando eso? O sea, último momento se salió. Sí, un segundito, sí. Sí, porque terminó el mundial y decidieron salir ahora. Así es, así es. Y con poco tiempo porque después trabajó. Ah, muy bien. Claro. ¿Tiene decidido que tiene que comprar o está viendo? Compré, ya compré algunas cositas, sí. ¿Cuántos regalitos compró? Y compré cuatro hasta ahora. Sí, sí, sí. ¿Comprar más o ese de cerrar más? Estamos, vamos a comer y luego vamos a seguir comprando algo. Para tener ese salón. Chau, hermosa. Sí. Bueno, ahí está. Bueno. Sonia, yo te voy a ver acá las chicas, ni una palabra más. Vamos a ver si me dan... ¿Cómo andan ustedes, chicas? Decíamos, la gente salió último momento. O me parece a mí. Salió último momento, pero bueno, bien, bien. Se está pudiendo vender. Se está pudiendo vender algo. O sea, a diferencia de años pasados que salían con más tiempo, este fue esta semana como el boom. Exactamente. Tal cual. ¿Cómo viene el tema de los tickets de venta en promedio? ¿Qué viene eligiendo la gente? ¿Viene con algo particular o se dejan sorprender? Se dejan sorprender, la verdad. Un poquito de todo. Nosotros tenemos un 25 de descuento de contado, precio de contado. Tenemos mucha variedad. ¿Eso ayuda a que la gente pueda elegir alguna que otra? Sí, puede elegir. Tengo opción de poder elegir un regalito para que pueda estrenarse algo para ellas, para regalar. ¿Qué color estás? Siempre está el blanco y el rojo. ¿Se sigue usando o es otro color el que se ha sumado? Sí, el blanco y el rojo eligen. ¿En Navidad? Realmente sí. ¿El año nuevo o el blanco? El blanco. El blanco va como piña. Es como que se instaló eso, ¿no? Exactamente. El año con todas las buenas vibras. Gracias, chicas. Se ven muy amables. Gracias. Bueno, ¿sabés qué? Hay un tema que hay que marcar, que me decía Ricardo, que ahora vamos a compartir la nota que hicimos con el Ricardo Diab de la asociación empresaria. Cuente. Es que se acortaron los plazos, esto que decíamos. O sea, años anteriores las compras se hacían más o menos 10 días de anticipación aproximadas. Ahora se acordaron de que tenemos las fiestas, entonces salieron un poco con cierta premura para poder hacer las compras. Y por otro lado, el ranking, si se quiere, de elegidos para los regalos han sido lo que es juguetes en primera instancia, porque bueno, tiene que ver con los más peques. Y después viene todo lo que es alimentos, porque lógicamente se tiene en cuenta también la celebración de qué es lo que se va a poner en la mesa. Y después indumentaria. Y deportiva, un boom también, porque claramente muchos que están pidiendo la camiseta de la selección. Muchos están pidiendo cuestiones vinculadas al mundial. Entonces, de esa manera sería un poco el ranking de los productos más elegidos. ¿La molesto? Estamos en vivo para Telefés. A ver si pudiste salir. No, muchas gracias. Dice, no le estoy regalando nada, solo estoy pidiendo. Pero viste, la gente es reticente con las cámaras. Bueno, vamos a compartir la nota. Sí, decime. No, que no veo camisetas de Argentina, che, caminando por la calle. Es la primera vez en toda la semana. Es verdad, en todo el mes que no veo gente con la... Para mí que la mandaron a lavar. ¿Se lava la camiseta o es como la bandera? Sí, claro. Fue como la bandera, que no se lava. Sí, menos mal. Aparte se transpira en el partido, claro, sí. Sí, que se lava. Lo de los jugadores, no sé, porque quedarán ahí en un cuadrito. Ahora la nuestra, muchachos, hay que lavarla, porque todo el mes usando la camiseta de Argentina, para mí hoy fue el día para lavarla. Mala suerte, porque justo llueve, así que tenderla se va a complicar. Pero bueno, han dejado descansar a la camiseta argentina. Han puesto a lavar la camiseta. Me parece muy bien, gente, que hagamos eso. Y que hoy nos concentremos en este, en el verde, rojo y blanco de Navidad. Sí, y yo creo que lo que decías vos tiene que ver con las cábalas. Para mí no las lavaron hasta que terminó el Mundial. Ahora ya se puede lavar todo para que todo se guarde con armonía y como corresponde. Vamos a compartir la nota que hicimos con Ricardo Díaz para conocer qué nos decía respecto a cómo vienen las ventas en esta época. Desde ayer, desde ayer empezó a notarse un poco más el movimiento. Ayer profundamente, hoy se espera que, bueno, tiempo mediante también y el sábado. Pero es como que se va a amontonar todo en dos días, porque el Mundial nos cambió la cabeza. Nos preocupamos, nos preocupamos. Por suerte el resultado fue bueno y valió la pena. Pero, por lo cual, analizamos que por el tiempo que tenemos hacia adelante, las ventas pueden estar muy similar en el cierre del año, lo que fue el año anterior. Claro, y se dio a preguntar, ¿se afecta, no? El hecho de que haya sido medio tardía la salida, ¿afecta un poco la venta de los comercios en cuanto a porcentajes y proporción? Sí, de hecho, también tengamos en cuenta que en la cuestión gastronómica, bebida y demás, hubo muchos encuentros previos para acompañar los partidos. O sea que se viene, estas Navidades vienen muy anticipadas en cuanto a festejos. Y, bueno, queda un remanente hacia ahora. Pero siempre Navidad, Nochebuena y esperemos que a fin de año es el toque final que el comercio está esperando. En lo que respecta a tickets promedios, ¿hay una idea? Yo entiendo que varía según los rubros también, pero, bueno, aproximadamente, ¿cómo se está calculando? Más o menos, seguramente lo tendremos mañana, pero alrededor de 4.000 pesos será el ticket promedio, no acompañando la inflación, sino acompañando las posibilidades económicas. Respecto a los horarios de atención, ¿se van a mantener en lo que tiene que ver con el rubro, digamos, para la compra de regalos? ¿Se modificó en algo? ¿Se amplió? Hoy, digamos, en algunos sectores están hablando de las 20 horas, extender un poco más. En los barrios sabemos que tienen una dinámica diferente. Ahora sí, mañana, 24.31, a las 17 horas se dispensa el personal. Es un acuerdo que hemos llegado para que cada uno pueda festivar.